Buenos días, buenas tardes, buenas noches, nos encontramos en Roblox Rivals Y una partida de AIM VEI, listo, entramos solo literalmente para una partidita No quiero jugar duplas, no quiero jugar duplas, quiero jugar contra uno nada más, por favor Por favor, peta la mierda, entonces vamos a jugar duplas, dale, 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 ya, dale Yo solo contra estos dos Solo contra dos, bro A ver, nunca había jugado solo contra dos Eso está bien, está bien, es el mapa, así que está bien Solo contra dos, bro, solo contra dos Qué loco, ¿no? No sabía que se podía Qué loco jugar solo contra dos, ¿no? O sea, es como, háganme lo que quieran, ¿no? Uy, ocupo de irme, ocupo de irme de aquí, ocupo de irme de aquí, ocupo de irme de aquí No se fue de aquí No se fue de aquí, bro No se fue de aquí, ¿eh? Ok, ok, ok A ver, dentro de lo que cabe Puedo tirar una granita por aquí, saltamos por aquí Nos metemos por aquí Y matamos a este, por ejemplo Acá me vamos, pa, 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 pa Es que está complicado, solo contra dos, ¿eh? Maloqué mucho, ¿eh? Maloqué, ¿eh? Me crecí demasiado Yo te dije, men, solo contra dos no está tan complicado Una mierda, solo contra dos Está, está, está complicado, ¿eh? Allá se iba tirillo No tanto, pero bueno No tanto como me gustaría verlo Allá está el fondo, allá está el fondo Lo acabo de escuchar, lo acabo de escuchar, lo acabo de escuchar Lo acabo de escuchar Venga Venga, vamos de aquí Nice Qué asco, man Qué asco, bro Te acabo de ver Te acabo de ver Qué asco, man, qué asco Es que a la vez estuvo a punto de morirse Este 92, nada, ni de pedo Complicado, wey, eh Complicado, imposible, no Yo soy el manquillo, pero pues, ajá ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se me buggeó No, lo tengo, lo tengo, lo tengo Nada, me hacen sandwich Me hacen sandwich, wey Que a lo mejor es como una más, eh No sé, wey O sea, maloqué fue un momento así De que me Vi solo contra dos, pero Según yo no iba a estar tan complicado No, sí, es mucha la diferencia Sí, es mucha la diferencia O sea, sí es mucha la diferencia, men, eh Lo acabo de ver No, sí es bastante la diferencia, bro No, no, no What the fuck, wey Tú, 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 fuerte, eh Fuerte, fuerte, fuerte De los 58 Me faltan pocas para Eh, para los 70 Vamos a jugar una A ver si alguien más se conecta Complicado, wey Porque eran dos, wey ¿Sabes? Eso era lo complicado, men Me crecí mucho, wey Me crecí, me crecí, la verdad Te voy a mentir Me crecí Me crecí, wey Yo dije Contra... A ver, si entra este wey Ahí está No, mierda Ya iba a entrar con estos wey Echale Ni pedo Vamos a ver si alguien entra a jugar contra mí Ah, pero, pero sí, wey Me crecí mucho, wey No esperaba, no esperaba Ahí entró, ahí entró, ahí entró Le iba a poner pausa, pero ahí entró Me crecí mucho, wey La verdad, me crecí Me crecí Arena no Por Dios, arena no Por favor, arena no Arena no Este, para mí Es el peor mapa asqueroso, wey Del mundo, wey Lo prometo No Uy, hijo de la gran, bitches Te acabo de ver Cambiamos, porque no tengo Pa' ver Wow, tienes de escopeta, no ¿Qué tienes, que 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 tienes No sé qué tienes, no sé qué tienes, no sé qué tienes, no sé qué tienes, no sé qué tienes No sé qué tienes Pero tienes algo ya Que me hace un huevote Te acabo de ver Solo lanza misiles Con eso me estás matando, bro De verdad No te creo Tiramos esto por acá No, qué asco Venga No, qué asco Qué asco, bro ¿Qué tiene que recortar o qué? Qué hijo de la grama Qué asco, bro Qué asco, bro No sé qué tiene 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 Tengo de verte Acabo de verte Acabo de verte Acabo de verte Acabo de verte GG 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 Maldito Chicken Little Así se llama, eh Así se llama Se llama Chicken Little, eh No es que yo sea Al invés De allá Que decía Chiquito Chiquito No, 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 no Te acabo de ver Te acabo de ver Venga, venga Venga Qué asco eso Qué asco eso Pero no hay pedo Te acabo de ver Te acabo de ver Te acabo de ver Chicken Little de mierda Venga Chicken Little 00 Ay, brosito Ay, brosito 3, 2, 1 Pumba, pumba 3, 2, 1 Y pumba Y pumba No subió No subió No hay pedo No hay pedo Porque yo ahorita Vengo por acá Me muevo aquí Pumba, pumba Otro, otro What the fuck Cómo me rozó el ano ese, eh Venga 3, 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 1 What the fuck Qué arma tienes Brutillo Esa escopeta Recortada Qué arma tienes What the fuck O sea Ay, se rindió Se rindió Se rindió, bro Se rindió Se rindió el pana Está bien, está bien Está bien, está bien Una derrota Y una victoria Es que me crecía Al principio O sea No sé No sé qué estaba pensando La verdad O sea Contra 2 What the fuck O sea No soy tan pro Como para darme Contra 2 What the fuck Fue 61 Valía 75 ¿Verdad? Cada vez más cerca Bueno, básicamente Eso sería todo Muchísimas gracias Es partida flash Partida flash Bueno, nada Me hicieron De todo, bro Mierda Así, entre comillas Y ahorita Pro Nice Ahora sí Adiós